Seguirá el semáforo que está aquí a la salida a San Luis, porque ahí vamos a iniciar la construcción del puente que va al segundo anillo y la carretera a San Luis Potosí, que no se pudo hacer en esta primera etapa, porque esa carretera y boulevard tecnológico era el que nos servía como eje principal de vialidad de la gente que venía, de las obras. No hubiera sido realmente un caos si no hubiéramos conservado esa vialidad. Se va a cerrar también el semáforo que está antes de llegar a Aero Inmortal, por lo tanto harán menos tiempo que el que están haciendo ahorita por el semáforo. Y entonces ya ahí se va a encontrar una vialidad que después del Quinta Real, del hotel, de aquel cruce, pues de ahí hasta esta salida ya te vas a poder venir casi la mitad, unos 5 kilómetros totalmente sin problemas. Oye, alcalde, no sé si tengan estimados en cuanto a tiempos, en cuánto tiempo pudiera atravesarse la ciudad ahora con este eje. Con una, vamos a contaminar menos, porque los autos no van a estar perdiendo el tiempo en un semáforo, ni el freno, ni el acelerador para volver a gastar y a quemar más gasolina.